Música No, eso hay que mezclarlo. Eso, cuando lleguemos a la pool... Se va a tapar. Claro, se va a tapar, pero la pincelada así en horizontal... ¿Pero con el mismo marrón? Sí, con el mismo marrón. Pero en seco, ¿vale? O sea, le das como con la pincelada en seco y así te queda otro intermedio. ¿Vale? Entre el azul y el color de esta. Aquí esta, ¿no? Exacto. La pincelada de aquí, cuando entran en el color azul, la tierra entra en el color azul, lo que hacemos es dar la pincelada horizontal, ¿vale? No se lo que de las pinceladas así suertecitas. Nada. ¿Vale? Y lo fundimos bien. Para fundir, lo que hacemos es coger menos cantidad de pintura y arrastrarla en la superficie, ¿vale? En seco. ¿Vale? 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 Dejame tu móvil, tienes una foto, a mandar al personal. ¿Vale? Sí. ¿A mandar al personal? ¿Vale? ¿Para eso? No, tu móvil, para ser trayectivo, ahí tú andas a la gente. ¿Dónde está todo? Ahí está yo, tira nena, tío, nena. ¿Está? Ay, tira nena, tira nena. El próximo rojo de yo ¿Qué? El próximo rojo de a tú Primero su Por aquí Bueno, esta hora lo que vas a hacer Porque esto me preocupa menos Pero esta línea sí que tiene que estar bastante más marcada Con un azul Más oscuro Y si te voy a tener una vez A ver, del cuadro Vamos a echar agua Para que la visita esté más líquida Y al hacer la línea No sea más fácil No se nos quede ahí el pincel acajado Pero ¿quién debe ser el resultado final? ¿Qué le digo? ¿Estoy haciendo un curso para una posible...? ¿No? No, no Estoy haciendo un curso de virtud Después ya se lo expliqué Vale Pero no lo expliqué nada Esto solamente es para los que pueden Solamente hay que darle Motivar a la gente Sí Esto solo para los que pueden Los que podemos hacer el curso Se supone que es la pierna que ya está entrando ¿Quién me llama? ¿Quién me llama?